Hola chicos, cuando alguien me dice o leo en Twitter o me manda un mensaje que las Naciones Unidas especialmente está o tiene la mano en Chile, yo pienso que es cada vez con mayor razón que es así. Bachelet, ex presidente de Chile, en su cuenta de Twitter, incluso en la cuenta oficial de Naciones Unidas, ya dice, expresó la preocupación por los militares en la frontera entre Perú, Bolivia, especialmente por el tema de los inmigrantes, la expulsión de inmigrantes y uso excesivo de la fuerza. Señora Bachelet, ¿por qué Chile? Le dejo la pregunta a ustedes. Perú, incluso tengo un video de Perú disparando a los militares peruanos para que no ingresen inmigrantes venezolanos. Hay un grupo de militares peruanos que no fueron capaces para una turba de cristianos. La señora Bachelet, en vez de preocuparse de nuestro país, preocúpese de Venezuela, preocúpese de solucionar ese tema y no, como es Maduro, su amigo, hay que recordarle a esta señora que tiene varias fotos con él, lo apoyó en su debido momento siendo presidenta. Entonces, preocúpese de solucionar el tema en Venezuela en vez de andar goviando en Chile. Disculpen la expresión, pero la verdad las cosas me emputece eso. Hay gente, jesuitas, hay que recordarle a los señores jesuitas, ¿por qué lo echaron de Chile? Por ladrones, abusadores y ¿por qué más era? Si no me recuerdo algo de la historia de la iglesia, por abusos a las personas. Acuérdense de los jesuitas. Y por tema de poder también económico. Ladrones. Me da lo mismo que piensan los jesuitas. La verdad las cosas, ellos, el Instituto Migratorio Jesuita ha sido nefasto en esto. Fuera de eso está el Instituto Político, denominado Instituto de Derechos Humanos, que contrabandeaba venezolanos hacia Chile. La señora Bachelet se mete ahora respecto a esto. Bachelet consideró especialmente preocupante la militarización de la gestión fronteriza Ecuador, Perú y Chile. Así como información de que estaría expulsando a personas sin la debida evolución de su... que son vulnerables. Necesidades de protección. Perdón. ¿Qué necesidad de protección? Son detenidos políticos, son exiliados políticos, según las Naciones Unidas. Son algunas de las cosas que los países pueden acoger a personas. Si no mal recuerdo, yo trabajé en la Cepal. En una ONG. Por lo tanto, sé que para los migrantes hay tres cosas que los países pueden aceptar a una migrante sin problema. Persecución política. Persecución por ideologías o por sexos o por discriminación. Y tercero, que sienta amenazada su vida por un régimen o defiende un régimen. Los migrantes que están ingresando a Chile no creo que sean por persecución política, no creo que sea por discriminación, no creo que sea tampoco por el tema de que se han amenazado sus vidas por el Estado. Eso dice Naciones Unidas. Yo trabajé en la Cepal. Tuve varias conferencias con Cepal. Por lo tanto, derechos humanos lo tengo muy clarito. Esta señora está preocupada porque Perú, Ecuador y Chile no están dejando entrar venezolanos. Preocúpese de solucionar el problema en Venezuela. Si estos países no lo hacen, se va a producir y se está produciendo un problema en la región. Pregúntenle a Ecuador qué está viviendo en la capital. Pregúntenle a los peruanos qué están viviendo los peruanos con los migrantes. Y pregúntenle a los chilenos qué están viviendo en el norte de Chile. La migración se vuelve más riesgosa. También alude que hay menos de 5,28 millones de venezolanos que se han ido del país. 5,28 millones. 5,5 millones de venezolanos. No es culpa de Chile, es culpa de Maduro, que usted también lo apoya. Destinos preferidos. Ecuador, Perú y Chile. Ecuador como plataforma para pasar a Perú y a Chile. Protestas en Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Ojo con eso. En una instancia, Bachelet señaló también que los sistemas de seguridad social débil, desigualdades estructurales de larga lata, resulta que ahora todas las desigualdades, resulta que cuando ella era presidenta se cagó a medio Chile, entre ellos el tema del litio. Gracias a ello, gracias a ella, firmó un contrato en 2018 con empresas de Canadá, Estados Unidos, China y, si no mal recuerdo, Reino Unido. Vean los porcentajes. Vean un reportaje de CIPER Chile. Se los recomiendo. También dice, hay varios de estos países se han ejercido el uso excesivo de las fuerzas ante las manifestaciones. Yo creo que ahí está hablando de Perú. A tomar medidas para evitar que la situación continúe perjudicándose y proteger las libertades asociadas a reuniones pacíficas y asegurar que las protestas sean gestionadas de acuerdo a las normas de derechos humanos. Eso dice la señora Bachelet. La Bachelet, la Fiscalía por el Delito de la Humanidad, tras estallido social del 18 de octubre, se produjo un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Ahí está acá Chile. En octubre del año pasado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respondió a la pregunta al fiscal que indaga la presunta Comisión de Delitos de Lesa Humanidad en Chile durante el estallido social Claudia Peribanchi, donde señaló que se produjo un elevado número de violaciones graves de derechos humanos. También la reforma migratoria de Estados Unidos. Bueno, eso sabemos lo que está pasando en Estados Unidos. En ese contexto. Eso dice la señora Bachelet. ¿Qué les parece a ustedes? Preocupada por los militares de Perú, de Ecuador y de Chile en la zona fronteriza. Cuando ella fue presidenta, le voy a recordar a la señora Bachelet. Yo me dedico a hacer ciertos temas militares. Ella promovió en lo que se conoce como frontera norte. La frontera norte, señora Bachelet, que usted lo firmó, incluso lo renovó, colocó dinero, financió a las policías y también que el ejército jugara un rol primordial especialmente para tres ejes. Control de tráfico, contrabando y también por la inmigración ilegal. Señora Bachelet, no se olvide de eso. Creo que está bueno ya un poco de andar con las cosas medias, ahora como es comisionada Naciones Unidas, perdón. Ella no está viviendo en Chile. La gente de Iquique está sufriendo, la gente de Arica está sufriendo. Aquí en Santiago, no voy a decir dónde, hay un edificio que tiene, no le miento, 30 pisos. El 99.1% son venezolanos. ¿Sabe lo que significa para la gente que vive alrededor de esa muralla de edificio? Para la gente, fiesta todos los fines de semana, dado en control. Cara de dinero no va porque sabe que de cierta forma no va a pasar nada. Venden en plena cuarentena afuera, hacen fiesta, tiran los pañales del octavo piso, quinto piso, hacia abajo. Yo lo visto, así que no me cuenten la historia. Entonces, cuando la señora Bachelet dice eso, ella está sentada en un asiento cómodo en Naciones Unidas. No es el gobierno de ella. En el gobierno de ella, ella permitió, como le dije, el Plan Frontera Norte. Cuando ella estaba, no había la migración que había ahora. Hoy día, la migración venezolana no es culpa de Chile, no es culpa de Ecuador, no es culpa de Perú. Es culpa de su amigo Maduro. Y es culpa suya, señora Bachelet, porque no ha podido, de cierta forma, parar lo que está sucediendo en Venezuela. Por eso me imputece estas cosas cuando tratan a Chile como que Chile, de cierta forma, es culpable. Ecuador es culpable, Perú es culpable. Lo que están haciendo estos países es controlar una migración descontrolada, una turba de personas que está llegando a la región en medio de cuarentenas, en medio de COVID, en medio de situaciones económicas frágil, compleja. ¿Sabe cuánto tuvo que invertir el Estado chileno en el presupuesto de la Bachelet? Bachelet dejó un presupuesto para los migrantes. Más de 560 millones de pesos. Bachelet. Piñera, cuando asume Piñera, el primer gobierno de Piñera, eso se sube un 40%. Al Estado chileno, alguien me va a decir, no, es que el Estado chileno, ellos dan mucho trabajo, hay mucha inversión. El Estado chileno ha invertido muchos millones de dólares en temas de la migración venezolana, en general, la migración. Las inversiones han aumentado año tras año. Y ustedes me dirán, ¿en qué? Simple. Ustedes han ido a un consultorio, bueno, ahí van los migrantes. Legal o no legal, ahí van los inmigrantes. El tema de la inversión en la educación. ¿Dónde van los inmigrantes? No van a los colegios privados o semiprivados. Van a los colegios públicos. Inversión en los inmigrantes, legal o ilegal. Da lo mismo. En el tema de la vivienda, también lo mismo. Lo que más me imputece, y quiero colocarlo, como quiero darle la gracia a los chicos, a la radio de Arica, donde se hizo un desalojo, más de seis, creo que eran seiscientas y fracción de personas migrantes, o sea, de familias. La mayoría de ellos migrantes. El audio, que incluso parece que lo subieron en los videos, hablaba de cierta forma de que este tipo de inmigración, el Estado le iba a dar seiscientos mil pesos por dos meses. Uno para riendo y pagar el primer mes. Después, por un año, le iba a dar, le va a dar dinero, según la radio, y el que el cargado le sirvió de Arica, de alrededor de doscientos mil pesos para que pagaran un arriendo. Yo le pregunto a ustedes, como chilenos, ¿alguna vez te han dado un pago de un arriendo a ti? Yo todos los días lo leo, veo gente que reclama, dice, yo estoy postulando un subsidio, pero no me sale, estoy buscando un subsidio para tener una casa, no sale, y alguien le dijo, ándate de Chile, saca visa de haitiano o visa de venezolanos, radícate allá un tiempo, después vuelve como venezolano, y ten seguridad que vas a recibir todos los beneficios. Entonces, esa es una de las realidades que vive el chileno común y corriente. Todos para ellos, nada para nosotros. Es una verdad, yo lo veo todo el día en la radio. Si supieran los mensajes que me llegan cuando hablamos de estos temas. Señora Bachelet, los militares de la frontera, gracias a eso, se detuvo un poco la migración, pero eso continúa. Eso lo está haciendo Ecuador, lo está haciendo Perú, y lo está haciendo Chile. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud no dan abasto, los sistemas de educación no dan abasto, los sistemas de habitaciones o viviendas no dan abasto, porque hoy día la sobredemanda y la migración descontrolada está produciendo que los países que tienen menos ingresos económicos se conviertan en países más pobres, entre ellos Ecuador, entre ellos Chile, entre ellos Perú. Comenta el video. Comenta el video.